Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy muy bien, aquí con toda la energía fuerte y pesada que me han brindado los espíritus esta noche, madrugada. Haciendo un pacto para alguien. Este tipo de trabajo se hace, el brujo trabaja en la distancia a hacerlo, a llamar entidades, presentar a la persona. Bueno, en este caso yo estoy representando a la persona en este muñeco y se le presenta la entidad grande. En este caso vamos a trabajar con, vamos a llamar al espíritu de mamón, el espíritu del dinero, porque él lo que quiere es dinero. Pero él tiene un tipo de trabajo que él quiere todo el dinero que él pueda tener sobre lo que él hace, sobre este trabajo. Ok, quiero que se entienda bien, porque hay varias, varias personas que han hecho pactos conmigo. Muchas personas a través de los años han hecho pactos conmigo y estas personas piensan que, ok, ya pagué, ya me hicieron el pacto, mañana voy a ser millonario y todas las viejas me van a andar besando el asterisco. Pero las cosas no son así, incluso ni siquiera se debe de hacer este tipo de muñecos. Pero yo lo estoy haciendo para representar a la persona con las características más o menos físicas del diablo. En este caso vamos a ponerle, ¿no? Porque mamón es un demonio, entonces hay que ponerle apariencia de demonio. Yo no conozco los demonios en persona, pero me imagino que como el populacho los pinta, y entre ese populacho pues estoy yo, y pues lo estamos haciendo en esta manera. Entonces, se llega un tiempo en que, ¿cómo les explico? Por ejemplo, si a ti te gusta muchísimo hacer tacos y no te quieres cambiar de trabajo, pero vas y haces un pacto para tener fama, para tener suerte, para tener dinero, para tener todo lo que tú deseas vendiendo tacos. Mira, se llega un punto donde los tacos no dan para más, y más si no te quieres cambiar de trabajo, aunque te guste muchísimo. Puedes llegar a tener restaurantes, puedes llegar a tener cadenas de restaurantes de taquerías, pero hasta ahí llega, hasta ahí llega. Entonces, vamos a ver en este caso, que quiero que entienda muy bien la persona de este trabajo. Si quieres obtener todo lo que le estás pidiendo a este demonio, tienes que hacer algo más. Él te puede cambiar de subirte a niveles del trabajo que tú haces. Por ejemplo, ahorita estás en el último nivel, por decir así, o el primero, entre comillas, pero tú quieres dar un segundo paso y escalar y escalar y escalar más. O sea, hay algo donde ya hay un tope y hasta ahí llega. Sí es bueno hacer pactos porque cuando las entidades quieren concederte, tú lo notas pronto, tú lo notas pronto. No porque yo esté haciendo, ayudándote a ti o a quien sea a hacer este tipo de trabajos, este tipo de pactos. No quiere decir que porque tú ya pagaste, ya mañana amaneces, como te estoy diciendo, riquísimo, porque las cosas no funcionan de esa manera. Ni los que siquiera juegan lotería porque, vamos a poner un ejemplo, ahorita mismo, vas y juegas lotería, ya con el pacto que hiciste. Y que tal si te toca mal, o sea, a ti mañana no te sacas ni siquiera el reintegro. Ok, bueno, ahora voy con otra cosa. Cuando se hace un pacto, se le ofrenda tu sangre a la entidad, porque estás firmando con tu sangre, vas a hacer un trato. Tú me das y yo te doy mi sangre. Que las entidades demoníacas lo que quieren es tu sangre y tu alma. Y más, más cuando Dios tiene un propósito contigo. El diablo hasta se apura, se pone hasta nervioso. Él ya quisiera para ganarle tu alma a Dios. Yo creo que sí me estoy explicando bien. Yo creo, no soy demonóloga, no soy expertísima en hacer pactos, pero tengo conocimiento. Tengo, no te digo que muchísimo conocimiento, pero el poco conocimiento que yo tengo sobre hacer los pactos es dejarles saber a ustedes los pros y los contras. Mira, siempre desde pequeños creímos, creímos, porque nos inculcaron que Dios y que Dios y que Dios y que Dios y que Jesús y que esto y que Diosito y que no sé qué. Para empezar, Dios es un Dios grande y es un Dios de poder. No es un Diosito, ay Diosito de mi vida. Dios no es un Diosito, ni es un niño Dios. Dios es Dios y punto, se acabó. Satanás, Lucifer y todos sus demonios, ¿qué eran? Eran ángeles que se revelaron en contra de Dios y Dios dio un patadón, vámonos, fuera de allí, ¿verdad? Entonces, estos cayeron en la tierra y todavía siguieron revelándose en contra de Dios. Entonces, yo me imagino uno que pensaron, ok, nos aventaron de allá, ahora vamos a hacer un desmadre aquí en la tierra. Si alguien me pide, pues, si Dios tiene muchas almas, pues yo también, dijeron los demonios, ¿no? Entonces, vamos a hacerle igual, porque el diablo le gusta copiar. Ok, bueno. Dios te da riquezas y el diablo también. Pero Dios las mantiene y el diablo, llegado su momento de que él quiere su paga, te las quita. Recoge tu alma, recoge tu sangre y ahí ya no hay vuelta atrás. Claro, te da la oportunidad de que disfrutes de lo que tú le pediste. Entonces, obvio que sí, naturalmente que sí. Bueno, no naturalmente, sino de que sobrenaturalmente. Bueno. Cuando se le pide la sangre a la persona para trabajar a distancia. El demonio quiere tu sangre, sangre. No quiere una caquita de mosca. Mira, y miren todos ustedes que están mirando este tipo de videos. Ustedes piensan que esta sangre, que la persona se ha de haber hecho algún pinchito y ahí estuvo, no estuvo, 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 dándole, 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 hasta se jalaba el dedo y dándole. Esto no es lo que él quiere. Mucho menos esta entidad tan poderosa. Y ahí me disculpan, mis manos sucias, pero es que he estado trabajando bastante en todo eso. En todo esto. Y he manejado muchas hierbas, he hecho preparaciones de ungüentos, he hecho toda la preparación que lleva todo esto. Para que ustedes al final, que vengan a ver el video de lo que solamente se les puede mostrar. Hay muchas cosas en un pacto satánico que no se puede mostrar y no se debe mostrar porque son secretos. Son cosas secretas. Porque mira, si nos vamos a ver todo ese tipo de personas que son ricas de las altas esferas, de las élites o artistas que son muy, muy ricos, que llegan a la fama inmediatamente ganando millones de dólares, pues no es así como que, ok, pues ya, ¿verdad? Entonces, como hay disculpas que tuve que hacer una pausa. Volvemos a lo de la sangre. Todo lo que tú quieres y todo lo que tú ambicionas, tú piensas que este demonio tan fuerte y tan poderoso, le va a gustar esto. Obvio que no. Obvio que no le va a gustar porque él va a pensar que estás jugando con él. Imagínate tú, si él quiere tu alma y tu sangre para pactar contigo que te consagres o te consagres tú o consagrar este demonio a ti, que te haga los favores que tú le estás pidiendo, ¿tú crees que esto le va a bastar? Te estás burlando. Por eso yo, aquí, a este muñeco, donde ya va a ir bien cargado en tu nombre, bien ritualizado, no quiere decir que todo está lleno de ingredientes. No. Pero, a este muñeco se le introduce espíritus que comanda este demonio, este poderoso demonio, para que te ayuden, para que te ayuden a traer a ti lo que tú estás deseando, ¿ok? Pueda suceder que tú llegues a ser hasta dueño de esta grande compañía donde tú estás trabajando. No voy a mencionar qué tipo de trabajo, pero esto es para que lo escuchen diferentes personas. Por ahí, hace tiempo se hizo otro pacto, el, ay, no recuerdo cuál fue el que se hizo últimamente, donde está un cofre gris. Bueno, si esta persona está trabajando en ese sitio solamente, imagínate tú. Tú mismo tienes que poner de tu parte, porque no van a venir estos demonios tan poderosos. Te van a agarrar de los pelos y te van a ir a sentar en una montaña de dinero, o en una montaña de mujeres ahí encueradas, persiguiéndote y besándote el, ya sabes, porque no son así las cosas, no son así. Una persona que quiera mandar a hacer un pacto es porque ya sabe y entiende de antemano qué es lo que conlleva todo esto, qué conlleva. Aquí hay muchísimos misterios y tú debes de tener, no digo que todo el conocimiento acerca de esto, pero debes de tener una base de conocimientos sobre lo que tú quieres hacer. Porque tú quieres, tú deseas, yo te doy, yo te doy, concédeme esto, concédeme aquello. Ok. Pero hay que ver si esta entidad que tú estás llamando, te acepta. ¿Me expliqué? Sí. Ay, entonces quiere decir que si no me acepta, ya valí, madres. Yo no sé. Ni el brujo ni el hechicero que te está ayudando a hacer este tipo de rituales saben qué esperar de tal demonio, porque no es para el brujo o para el hechicero o para el satanista que está haciendo este tipo de trabajos, sino es para otra persona. Yo te puedo dirigir, yo te puedo decir los pasos, yo te puedo decir qué y qué y qué es lo que vas a hacer, ya de que tú recibas tu carga, que es esta. Entonces, ten en cuenta que aunque tú no veas nada aquí, que nada se mueve, que el muñeco va a salir corriendo, que... Bueno, aquí hay, la palabra tiene muchísimo poder, y entonces aquí hay muchísima palabra. Ya hay muchísima velación previa. La velación debe de ser negra, oscura. Bueno, ok, ¿y por qué se le ponen velaciones a los diablos? Dios es luz, porque son seres de oscuridad. Y Dios es luz, y ellos, como te estoy diciendo, ellos quieren copiar todo, y ellos envidian todo lo de Dios. Entonces, Dios es luz, y ellos por eso se les pone luz, para parecerse según a Dios, pero no alcanzan ese nivel. Eso es lo que yo quiero que quede bien claro. Pero, hacer un pacto no es cualquier cosa. Hacer un pacto, estamos hablando ya de palabras mayores. Y otra, negar absolutamente el nombre de Dios. Muchas personas hacen pactos, y luego, luego, si acaso les tocó un buen brujo, un buen hechicero, que les esté dando las pautas que debes y que no debes de hacer, y si no te explicó bien, esa persona a ti no te ayudó ni nada, para nada. Entonces, lo primero, lo primero que tú tienes que hacer es, la negación absoluta de Dios, y de su Hijo, y del Espíritu Santo. En este caso, estamos hablando de Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿Ok? Negar, negar. Y hay muchas personas que hacen este tipo de rituales, de pactos, y luego, por ahí te encuentras a alguien en, vamos a suponer, en la tiendita de la esquina donde tú vives. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que esto y que lo otro. Y lo primero que tú vas y contestas, ay, bien, gracias a Dios. Dios, ¿ok? Tú estás aventando esta palabra diciendo, gracias a Dios. Y entonces, muy en tu inconsciente, tú estás diciendo, gracias a Dios, al Dios del cielo. No estás diciendo, gracias a Dios, al Dios de las tinieblas, que viene siendo Satanás y todas sus legiones. Entonces, ¿ok? Como te digo, no soy experta, no soy una profesional en este tipo de cuestiones, pero conozco, pues no puedo decir que todo, pero conozco mucho de esto. He hecho muchísimos pactos a través de toda mi carrera como bruja. Como bruja. Entonces, como bruja que vendría siendo la esclava, la maid, la gata, la chacha del diablo. Entonces, es para trabajar, para trabajar, para trabajar y para ayudarles a trabajar a ustedes. ¿Ok? Entonces, para un brujo tampoco no es fácil hacer este tipo de rituales. Yo te explico por qué. Porque cuando ya las entidades se presentan, donde tú estás haciendo tu trabajo, donde estás haciendo tu pacto, donde estás haciendo tu ritual, el brujo comienza a sentir muchísimas náuseas, comienza a sentir mareos, comienza a sentir muchos escalofríos, comienza a sentir una bola en la boca del estómago, porque es demasiado fuerte la pesadez que hay en este ambiente, que hay en ese lugar. Yo ahora mismo lo estoy sintiendo, aunque no parezca, lo estoy sintiendo, pero yo, como tengo un poquito de experiencia trabajando en esto, pues entonces logro sobreponerme a los dos o tres o cuatro o cinco días, dependiendo cómo te sientas, porque la energía que tú pusiste en un trabajo para ti es muchísimo, es muy, muy, muy fuerte. Primero que nada, tienes que estar seguro o segura, como brujo o como bruja, de que quieres hacer tal cosa, porque aquí hay manifestaciones, se manifiestan los espíritus. Puede hacer cualquier tipo de espíritus, hasta espíritus chocarreros, que vienen de Metichis a ver qué es lo que estamos haciendo para ti o para aquel o para cual persona. Es como si fueran personas, pero sin cuerpo. Entonces, aquí yo estoy utilizando este muñeco para representar lo que viene siendo tu cuerpo. El alma tú la tienes ahí contigo, el espíritu tú lo tienes ahí contigo. Entonces, ya ha llegado su momento después de que hayas disfrutado lo que tu demonio, tu diablo, lucifero, satanás, le pediste y te ha dado, él va a llegar un momento en que va a reclamar lo suyo, porque tú no tienes nada con qué pagar. Satanás es dueño de, y sus demonios es dueño de muchísimas riquezas, porque si él mismo, cuando estaba Jesús allá en aquella montaña, en aquel monte, que le dijo, te doy todos esos reinos, si bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué le daba? Porque se sentía dueño de todo eso. Pero quien es el verdadero dueño de todas las riquezas sabidas y por haber, pues es Dios, no nos hagamos pepes, ¿verdad? Es Dios. Claro, Satanás también tiene, porque acuérdate que a él le gusta copiar, y es muy envidioso, y él dice, ok, si Dios puede, pues yo también puedo, pero Dios cuando te da, te da para siempre. Y Satanás, no. Satanás, antes de que Dios gane tu alma, Satanás viene y te la quita, te la cobra. Ay, quiere decir que me voy a morir mañana. Yo no sé si te vas a morir mañana o pasado o ayer, yo no sé. Nadie sabe, solamente Dios sabe la hora. Y el momento, ¿y cómo? ¿Me estaré explicando? Yo creo que sí. Entonces, yo aquí después de haber sometido tantas palabras, tanta consagración aquí, en este muñeco, yo le dejo abierto para que tú pongas de tu sangre. Esto es una burla para un demonio tan grande que tú quieres que te dé, ¿ok? Y mucho menos de exprimirte. Estas son puras exprimidas de piquete de una aguja. Yo hice un pacto, aquí se me ven las cortadas, me hice tres cortadas, no sé si alcanzan a distinguir. Y acá, aquí se nota más, la raya, aquí está. Yo solita me corté con una navaja muy, muy filosa. Entonces, me ardió, me dolió, me oriné, patalié. No les voy a decir qué clase de pacto hice, pero fue muchísima, muchísima sangre que desafortunadamente tuve que ir a parar al hospital a la emergencia porque se me pasó la navaja, ¿verdad? Entonces, que hasta dijeron que estaba loca, que me andaba suicidando y que no sé qué, pero yo solamente sé mi cuento y el por qué. Te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, casi como 5,000 años, más o menos. Entonces, de eso es lo que se trata hacer los pactos. Vamos a meter el litro de sangre que has mandado junto con el papel de prueba y lo voy a dejar abierto aquí para que tú, después de que te dé las instrucciones, pongas tu sangre aquí porque esto no es nada. Para todo lo que tú quieres, esto no es nada. Bueno, pero yo estoy haciendo esto con toda la fe de que a ti te va a funcionar. Nada más que hay que buscar las maneras por ti mismo de ir subiendo, porque como te digo, no va a venir el diablo, los demonios, agarrarte de la creña y te sentar en tu montón de dinero. Bueno, yo creo que eso sobreentiende esto. Bueno, vamos a dejar así abierto. Le voy a poner un seguro aquí para que no se le salga lo que ya le he metido. Bueno, le puse un seguro aquí y hice otras cosas que me llevó más o menos unos 45 minutos sobre el mismo trabajo. Y lo voy a vestir. Ahí me van a disculpar tantas pausas, pero hay cosas que no se pueden mostrar. Porque, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, estos artistas, no nos vamos muy lejos con los artistas que supuestamente hacen los pactos por dinero. Entonces, no van por la calle diciendo o gritando, hey, yo tengo esto porque hice un pacto. Ok, que ya, mira que hice un pacto. No, porque estas cosas son muy ocultas. Nadie las tiene que saber. Nadie las sabe. Las personas creen, las personas suponen, las personas se imaginan, Pero nadie está seguro de que si tú hiciste un pacto, que por eso tienes esto, que por eso tienes lo otro. Porque, como te digo, Dios también da. Pero muchas personas se van por la vía más fácil. Por, ok, para Dios tienes que trabajar muchísimo para merecerte lo que estás pidiendo. Pero aquí, el diablo, con tal de ganarse tu alma y tu sangre, él te concede. Quizás rápido, ¿verdad? Pero también toma muy en cuenta qué tipo de trabajo estás haciendo para que no te lleves una desilusión. Puede que sea que llegues a ser un supervisor, que llegues a ser un jefe de alta jerarquía en este trabajo que tú tienes. Inclusive puede llegar a ser que llegues a tener y seas dueño de tu propia compañía en esto que tú haces. Pero, más de eso, porque todo tiene su límite, más de eso no te va a dar. Porque hasta ahí llegas, hay un tope. Ok. Y yo espero de todo corazón que me estés entendiendo. Porque parece ser que aparte de desesperado, no entiendes, eres desesperado, eres arrebatado, eres muy impulsivo y a ti te caracteriza mucho un coraje escondido con el mundo, conmigo, con los suegros, con el gato, con el vecino, qué sé yo, ¿verdad? Pero tienes tú, demonios de ira en ti. Imagínate tú, el diablo está temeroso de la ira, porque cuando ellos lo aventaron, pues Dios se enojó y los aventó de un patadón para abajo. Dicen, váyanse a frir tamales a la tierra, aquí ya no caben más. Porque Dios estaba enojado con ellos, ¿verdad? Entonces, hay que dejar eso a un lado. Al diablo le gustan las personas sinceras y puras, igual como a Dios. Si no eres sincero y no estás puro, te estás haciendo a la parte de los demonios o del diablo, porque ellos son mentirosos. Acuérdate de eso. Y ellos lo que quieren es destruirte. Ay, pero ¿cómo? Pero es que tú me estás ayudando. Sí, pero imagínate tú, ¿qué tal si que en medio de esto a mí me pega un patatús? O me da la chiripiorca por estarte ayudando. Ay, que por eso te pagué. Sí, por eso me pagaste. Me estás pagando para que te ayude a hacer este ritual. No me estás pagando para que yo te haga rico mañana. Y a cualquier persona que yo le haya trabajado con pactos y si están mirando los videos, pues ojalá que los entiendan. Aunque ha habido personas que yo les he hecho pactos y esas personas están muy, pero muy, pero muy requete bien. Yo le hice un pacto a una persona que ese pacto no se subió al canal, donde esta persona le gustaba hacer mucho ejercicio, quería ser un físico culturista. Y él hizo un pacto con una entidad, con un demonio muy, muy, muy fuerte. Y hace como dos años de esto. Y ahorita, no te estoy mintiendo, ahorita mismo es dueño de un gimnasio muy grande. Ni siquiera es socio, ni siquiera es que tiene, qué sé yo, pólizas o algo. No sé cómo se le llama eso. Es dueño absoluto. Dueño absoluto. Porque él, cuando él estaba en el gimnasio, él empezó a dar clases. Y de las clases, él empezó a viajar. Y de viajar, empezó a hacer torneos. Y de estos torneos, él recibía muchísimo dinero. Y fue, 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 fue. Rapidito, rapidito, rapidito se fue. Ahorita, como en dos años, siete meses, él ya es dueño de un gimnasio. Él ahorró dinero rápido, rápido, rápido. Él se gastaba el dinero que él, que él gastaba solamente en la alimentación. Porque eso sí, pues tenía que alimentarse de lo mejor para poder tener el cuerpo que esta persona tenía. Y solo, sin casarse, sin hijos, sin nada. Solamente la mamá. Este hombre le puso tamaña mansión a la mamá. Y para él, imagínate tú. Entonces, él es dueño de su propio gimnasio ahorita. Y él quiere más. Quiere llegar a tener una cadena de gimnasios que dependan de lo primero que él puso. Bueno. Entonces, yo voy a ponerle a este muñeco su ropita. No le quise hacer ropa normal, pantalón y camisa. Sino más bien porque a este demonio le gustan mucho los lujos. Estamos hablando de mamón. Le gustan mucho los lujos. Le gusta mucho el oro, la plata, las piedras preciosas. Y todas estas cosas. Y le gusta mucho el color rosa y violeta o morado o lila o como le quieran decir. Esos son los colores que a él le encantan. Porque, como te digo, a él le gusta copiar. Entonces, el rosa, el color rosa representa muchísima espiritualidad para las personas que en aquellos tiempos bíblicos usaban este tipo de colores. Que eran unos colores que solamente los podían tener personas de muchísimo dinero. Las personas comunes y corrientes como tú y como yo nos vestíamos así de color de costal, ¿no? Entonces, le voy a poner su capa. Y luego ya se los presento donde va a quedar después de haber hecho otro ritual que no se va a enseñar. Ahorita vuelvo. La cabeza de este muñeco se hizo con la prenda que tú mandaste. No se le ven los adornos. La joyería en los pies, en las orejas, en las manos, en la capa y en representación del oro, pues una tira con lentejuelas. Quien hizo esto, pues yo, junto con el mono. Ok. Lo voy a acomodar y voy a poner algunos aceites que lleva, pero se tiene que hacer, se tiene que decir palabra. Y entonces, ahorita vengo y les muestro el resultado de cómo nos quedó para ya comenzarse a velar. Ok, pues así nos ha quedado ya acomodado en su altar donde debe de ir. Este trabajo lleva mucho ritual, este tipo de trabajo lleva mucho, mucho ritual, mucha consagración, mucha palabra. Lo hice con muchísimo gusto, muchísimas cosas que ustedes no vieron. Porque como les acabo de explicar hace un momento, pues no se deben de ver, de mostrar al público. Porque esto no es público. Esto es solamente una miradita por encimita, solamente que se den una idea de cómo es que yo hago este tipo de pactos, este tipo de trabajos para ustedes, para ustedes. Otra cosa, pero muy, muy, muy importante, que los pactos no deberían de cobrarse. Yo me pregunto, ¿por qué? Si yo estoy trabajando, yo no me voy a ir a meter con demonios o con entidades oscuras sin obtener nada a cambio, porque es muy peligroso. Entonces, hay personas que supuestamente no te cobran al hacer los pactos satánicos hasta que no tengas tú todo el dinero y toda la fama y todas las riquezas que tú deseas y hasta entonces le vas a dar algo a la persona que te ayudó, al brujo o la bruja que te ha ayudado a hacer este tipo de pactos. Esto, señores y señoras, se debe de cobrar. Un pacto así se cobra, se cobra porque se cobra. Tú quieres dinero, yo también quiero dinero. Y este es mi trabajo y tú me estás contratando a mí para hacer un trabajo. Como te digo, es una ayuda que el brujo o el hechicero te está brindando. Pero como decimos ahorita en estos tiempos, nadie da nada por nada. Ay, que te estás lucrando con el, si me estoy lucrando y que ese es mi trabajo. O sea, tú cuando vas a trabajar, por decir así, a McDonald's y te dan tu cheque, entonces tú también te estás lucrando porque estás trabajando y estás recibiendo dinero. O sea, no caigan en este tipo de jueguitos que no te llevan a ninguna parte. Yo no me estoy lucrando con esto porque yo no soy rica, yo no soy millonaria. Yo trabajo y cada persona debe de tener su paga por cualquier tipo de trabajo que haga. Imagínate tú, ¿y qué tal que si no te cobró ni un cinco hasta que tú veas resultados? Entonces las personas van a decir, tú mismo puedas llegar a pensar tú este o este o aquella o aquella o el otro. Ponen en duda, de por sí así dudan. Entonces van a poner en duda, imagínate tú, que cuacholotera estará haciendo ni hizo nada. No me cobró ni un cinco, va a ser bien corriente todo lo que me hizo. Y entonces, para que te duela, el bolsillo se cobra. Porque muchas personas quieren todo de a gratis y ver resultados ahorita, ayer. Y las cosas no se trabajan así. Ninguno, aunque sea un muñequito vudú, aunque sea una vela, aunque te prenda un siriecito, así como decimos, como dicen ustedes. Entonces, para mí estas son cosas muy serias. Este es mi trabajo. No tengo tres años aquí. No tengo tres meses. No tengo tres días haciendo esto. Tengo años y años y años. Tengo más de 35 años yo haciendo este tipo de trabajos. Y este tipo de pactos también. Los pactos yo empecé a hacerlos casi, casi como a los 15 años, ya de estar en estas artes, yo comencé a hacer pactos. El primer pacto que yo hice, yo lo recuerdo muy bien. Había muchos sapos y era en tiempo de lluvias, ya sabrás. Brincame un sapazo en la espalda. ¿Qué brincos? ¿Para qué te quiero? He andado revolcándome con el sapo pegado en la espalda en una charca que había allí a la medianoche. Porque son muy fuertes y muy pesados. Este tipo de pactos, de preferencia, se tienen que hacer en una playa solitaria, donde nadie te interrumpa, donde nadie se esté dando cuenta. Lo que estás haciendo se deben de hacer en un monte, se deben de hacer en una montaña, pero vivimos en ciudades metropolitanas bastante, bastante grandes. Y no se puede hacer al aire libre. Porque ahorita ya con tanta tecnología que hay, cualquiera te está espiando. Hasta mandan un dron y te cachan lo que estás haciendo. Ahora imagínate haciendo fogatas, haciendo hogueras. Luego, luego te llaman los bomberos y ya valió quesadillas todo lo que estás haciendo. Así es que no se puede. Mejor hay que hacerlo en un altar preparado ya para la entidad que estamos trabajando. Y así es como trabajo yo. Bueno. Es la Santísima de Santas de Denver, Colorado. Y mi número de teléfono es 720-725-89-71. Esto se va a velar seis días. Se recoge el altar, se limpia el altar, se despiden las entidades que se han llamado. Y se envía el trabajo. ¿Quieres invertirte en algo? Si tú tienes fe, tienes creencia de que algo así te pudiera funcionar, pues, véndete unos pocos de pelos del ombligo y mándate a hacer tu trabajo. Tampoco es que les voy a decir que yo te estoy cobrando 10 pesos porque no me serviría de nada. Imagínate tú que tal que si se me llega a quemar aquí, se me prende la casa. Yo con tres pesos no puedo hacer nada, ni siquiera pagar la aseguranza que se paga por las viviendas. Entonces, pórtense bien. Si deseas algo así, sacrificate, crucifícate y mándate a hacer lo que tú desees. Todo se puede. Todo, todo se puede hacer. Teniendo fuerza de voluntad y voluntad, todo se puede hacer. Hace el intento porque no hay peor lucha que la que no se hace. Y hasta la vista, baby.